El municipio de Cayucan sigue esperando la entrada de elementos de la Guardia Nacional, pues aún no ha sido atendida la petición que realizó el ayuntamiento que encabeza Rosalba Rodríguez Rodríguez. La presidenta municipal aseveró que confían en que pronto responda la autoridad federal. En este momento ya se coordinan las tareas junto con la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Nosotros solicitamos por vía Secretaría del Ayuntamiento, Guardia Nacional y pues también a Sedena para que estén ahí haciendo también este trabajo de manera coordinada. Mencionó que el Ejército Mexicano ya se encuentra realizando patrullajes de manera constante en el municipio tras la serie de hechos delictivos que se presentaron hace unas semanas. Dijo que incluso están en la posibilidad de donar un terreno para que se pueda establecer los elementos de la Guardia Nacional. Nosotros lo planteamos en su momento, bueno, no en este gobierno, se planteó en el gobierno anterior, el que se les iba a entregar algún terreno. Sin embargo, ellos se establecieron en lo que es el municipio de Zayula y es a donde nosotros estamos acudiendo para solicitar el que se refuerce con Guardia Nacional. Mencionó que con el cambio del comandante de la 29ª Zona Militar, esperan seguir teniendo comunicación en materia de recorridos e inhibir los delitos que afectan a Cayucan. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. Gracias. Gracias.